Bendiga mucho, aquí vamos con mi hermano Eric, Eric es un pianista, guitarrista, amén, es un servidor para Dios, ahora nos dirigimos a predicar en una célula de bendición, amén, ¿dónde? En Kingston, New York, aleluya, gloria a Dios, Dios bueno, amén. Estamos manejando desde Rockland una hora y quince minutos, pero hacemos las cosas para el Señor. Amén, amén, qué bendición, es una de las bendiciones más poderosas, el cual yo sé que Dios se va a glorificar de una manera especial. Estuve aquí en esta célula y Dios se glorificó increíblemente, yo sé que el Espíritu Santo va a manifestarse de una forma sobrenatural, amén, como Él lo hizo. Es una bendición estar aquí, amén, en Nueva York, predicando el Evangelio en diferentes estados, amén, para llevar la palabra de vida a aquella persona que la necesita. Y yo creo que es un momento específico por la cual trabajar en Dios, miren, escúcheme bien, aquí no se está cobrando un peso, amén. Yo no recibo ofrenda aquí, amén, al menos que no sea gloria a Dios, ya que el pastor le haga sentido de corazón. No ando de estado ni estado cobrando una ofrenda, yo lo hago totalmente gratis, amén, para la gloria de Dios. Y yo creo que trabajar para Dios, Dios es el que bendice directamente, amén. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hoy en día hay predicadores que se están enfocando en recibir ofrendas, pero cuando el pastor se ve un momento difícil y necesita el predicador, lo primero que va a pensar no tan solo es en el predicador. Piensa en el predicador, pero luego piensa en lo que es la ofrenda y por eso no uso ese medio. Aleluya, gloria a Dios, estamos haciendo la cosa para Dios honradamente. Yo creo que no hay bendición más grande que recibir, aumentar el Espíritu Santo y el poder y la gracia para que Dios se glorifique, amén. Así que bendiciones de una forma especial, este es el mensaje que he transmitido, que nos estamos dirigiendo, amén, a esta célula tan bendecida. Luego este domingo estaremos en la iglesia, amén, de esta célula que se está levantando. Estaremos en la iglesia predicando el evangelio también, gloria a Dios, ¿sabe por qué? Porque para eso fuimos llamados, para darte lo que recibimos. Hemos recibido palabra, hemos recibido unción, poder, autoridad. Vamos a dar, aleluya, lo que tenemos y rompiéndole la cabeza al diablo, firme siempre, para que el Señor siga bendiciendo nuestra vida. Así que Dios te bendiga, hermano. Yo no sé qué tiene que decir el varón, amén, aleluya, mientras va manejando. Dice la palabra de Dios que si en lo poco me hiciste fiel.